¡Feliz día, papá! Castilla y todo Piura lo celebra a lo grande Este domingo 18 de junio, desde las 2 de la tarde Llegan a la casita de Don Juan, los más grandes de la cumbia sanjuanera Son de ríos El patrón de la cumbia sanjuanera Ulises Neira y su mega fiesta Son andinos Y los traviesos de la borrón Ven con la familia a celebrar el Día del Padre Domingo 18 de junio, 2 de la tarde Habrá campeonato de fulbito, chancho al palo, piscinas Y un espectacular premio por tu día, papá Entrada gratis hasta las 6 de la tarde Domingo 18 de junio, 2 de la tarde Te esperamos en la casita de Don Juan Para celebrar tu día, papá ¡Será inolvidable!